Yo creo que Dios ha conquistado mi corazón, pero me pregunto si hay algo de mí que también lo conquistó a Él, porque me ha mostrado a su amor de tantas maneras que podría decir que Él también está enamorado de mí. Recuerdo la primera vez que me invitaron a una iglesia cristiana. Cuando entré al lugar, mi mirada se fijó inmediatamente en las personas que estaban en el altar adorando y fue como un flechazo, como un amor a primera vista. Dios en ese mismo momento conquistó mi corazón a través de la adoración y mi deseo desde ese primer momento en que entré a ese lugar fue que yo quería que eso mismo que estaba ocurriendo allí pasara en mi casa y efectivamente a través de la adoración empecé mi caminar con Dios y años después Dios fue trayendo con cuerdas de amor uno por uno a cada miembro de mi familia hasta terminar con la conversión de mi padre, que fue el milagro más grande que yo puedo tener y testificar en mi vida, porque el cambio que Dios hizo con él fue total y lo que él ahora es en Cristo Jesús, pues se lo debo todo al Señor. La adoración cambia la atmósfera espiritual de cualquier lugar. La adoración rompe cadenas, la adoración trae libertad, hace milagros y Dios se glorifica en tu vida a través de este medio. Por eso queremos invitarte a que te conectes a estas noches de adoración, que seas parte de este mover especial del Espíritu Santo y que recibas también tu milagro de parte de Dios. Gracias por ver el video.